La capilla barroca de la Virgen del Pilar La capilla barroca de la Virgen del Pilar La capilla barroca de la Virgen del Pilar El mural pintado sobre el tímpano representa al apóstol Santiago en Zaragoza contemplando al ángel que transporta la columna de jaspe, el pilar, en sus manos. El fondo un paisaje con el ebro cruzado por un puente y en la margen opuesta un edificio en construcción, el primer santuario de adobe que construiría el apóstol con sus propias manos según cuenta la tradición. Inicia el interior de la capilla un pequeño vestípulo de planta rectangular en el que encontramos dos medallas de estuco baladas con relieves. La Virgen impone la casulla a Sanil de Fonso y la Virgen entrega la palma a San Julián. A la izquierda del retablo se sitúa la medalla de la Virgen con el niño. El altar es el más bello y complejo de los que se conservan de Aldegüela, una verdadera maqueta de arquitectura no construida. Un retablo baldaquino dorado y pintado imitando mármoles y jaspes. En el banco domina lo decorativo con motivos paisajísticos de tipo chinesco. La medalla circular del centro muestra edificaciones en ruina junto a un río cruzado por un puente. Sobre esta, en la calle central, se alza la emblemática columna con la Virgen del Pilar encima. La ingeniosa cubierta de bóveda bocinada de cañón con lunetos alberga en su parce central la paloma del Espíritu Santo y a la derecha la medalla del Asuncio. La nave es de planta cuadrada. Ocupan los muros laterales dos grandes relieves en estuco con marcos dorados a sisa. En el lado del Evangelio, la venida y aparición de la Virgen al apóstol Santiago. Y en el de la epístola, el milagro del joven de Calanda. Encontramos en este retablo dos hornacinas con dos imágenes muy interesantes, fechadas en 1674 y con el nombre del escultor napolitano Nicolás Fumo. El niño en el lado del Evangelio y San Juan Bautista, niño también en el de la epístola. Dos tallas que el canónigo Lullando ofreció al cabildo al pedir licencia para realizar esta capilla, puesto que eran de su propiedad. ¡Gracias! 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 Por último, nos encontramos a lo alto con esta espléndida cúpula. Pasa del cuadrado al octógono con cuatro trompas angulares en la vertical de las columnas de abajo. Ocupan las pechinas estas medallas elípticas con ángeles de pincel sentados sobre nubes y con símbolos marianos. La coronación de la Virgen preside el cielo de la bóveda. Un templo en miniatura que aprovecha ingeniosamente la luz para reforzar, si cabe, su belleza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!